¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y luego una versión mini mini de este bastidor que ya tenéis el tutorial en mi canal de Youtube Pero lo he hecho en versión súper pequeñita, ya veis que es como la bola de grande Para poder colgarlo del árbol Eso sí, quien tenga un árbol un poco poderoso Porque si yo pongo esta bola en mi árbol que es así Creo que se va el árbol para abajo y desastre Pero bueno, si tenéis un gran árbol Y si tenéis una rosa por favor hacerle fotos Si tenéis un gran árbol Colgar estas cositas queda súper bien Y yo creo que lo personaliza un montón Así que quedaros que vamos a empezar con el tutorial Espero que os guste un montón ¡Hola y veriqueces! ¿Cómo estáis? Pues como os decía en el vídeo de la introducción Hoy vamos a hacer bolas y decoración Para nuestro árbol de Navidad Os he traído algunos ejemplos de las que hice el año pasado El año pasado fue mi primera Navidad en mi piso Entonces tenía que comprar toda la decoración del árbol y de la casa Y mucha de esa decoración me decidí a hacerla yo misma Todo lo podéis ver en mi Instagram Porque lo documenté absolutamente todo con fotos Y os voy a enseñar aquí en vivo y en directo y en vídeo Las bolas que hice Esta es una de ellas Es una bolita hecha con hilo lanero Aquí Hecha con hilo lanero Simplemente tenéis que poner pegamento por la bola ¿De acuerdo? Toda la bola llena de pegamento Y con el hilo lanero pacientemente irlo pegando en redondo ¿De acuerdo? Y luego lo decoré con unos lacitos Luego hice también estas bolas de rafia También con una cinta de seda Para cubrir la unión de las dos partes de la bola Y otro lacito Esta tiene la misma... Bueno, el mismo concepto Pero en vez de rafia lo que tiene son copos dorados Que son estos de aquí De Heidi Swap Que os dejo linkados en la cajita de información Los tenéis en varios colores además Y lo junté con nieve artificial Esto que veis aquí es buf Que se ha negado a quedarse fuera del vídeo Esta de aquí la hice con cinta de seda Y también con organza En color mint Esta de aquí la hice con los pompones de Snow & Cocoa Que si habéis comprado el kit de diario de Navidad De Kimidori de este año los lleva También hice esta con unas lentejuelas de Paige Evans Que os dejo linkadas en la cajita de información Y esta de aquí que la hice con plumas Con plumas blancas y rosas Porque me veo a conjunto con el espumillón del árbol Que es este que veis en la decoración del vídeo Y luego este año He querido hacer una versión del bastidor Que os enseñaba el otro día Pero en versión súper reducida Las casitas en vez de ser de diecats Las he hecho recortando el papel decorado de la colección Este que tiene todas las casitas de Marigaló Pues las he recortado Y las he puesto aquí a modo de decoración Y es una versión en pequeñita Que es para enviarla a Lora Porque me hacía ilusión regalarle algo este año Y es así pequeñita para que lo pueda poner en su árbol Y lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Es esto de aquí Es una bola decorada De estas así transparentes Que son para customizarlas De hecho, están pensadas para eso Las vamos a hacer Con una decoración por una parte Y una foto por la otra Esta idea ya la hice en mi Instagram el año pasado Y este año me apetecía volver a hacerla También porque se la hice a la familia Y la familia era como Necesito la bola otra vez este año Porque es una tradición Entonces aquí estoy haciendo de nuevo las bolas Y así aprovecho y os la enseño Esta ya la decoré el otro día Pero lo hice por la noche Por eso no os lo tengo grabado Pero haremos otra decoración de nuevo En una versión un poco más pequeña Veréis como pegamos la foto Y lo más importante es Como engancho esta estructura A mi bola ¿Vale? Para que quede así Quede fija Y no se doble Ni pase nada ¿De acuerdo? Y luego como le podemos decorar La cosita esta que tiene para colgarla Para que quede más bonita Pues eso es todo lo que vamos a hacer hoy Espero que os guste un montón el tutorial Y si tenéis dudas sobre algo Ya sabéis que podéis escribirme A mi Instagram Que es Y yo os lo cuento todo Oh y boniqueces Vamos a pasar a decorar la bola La parte interior Lo único que tenemos que hacer Es coger un papel decorado que nos guste Vamos a repasar con un lápiz La parte de fuera de la bola Una vez la tenemos marcada Lo único que tenemos que hacer Es recortar Recordar que si recortamos Por el interior de la línea a lápiz Es mucho más fácil Porque seguro que acertamos con la medida Porque siempre cuando estamos marcando algo Hacemos un grueso un poquito superior Al de la figura real Con lo cual si cortamos por dentro del lápiz Además de que eliminamos la posibilidad De que se vea la línea negra Encima seguro que la clavamos Con el tema de la medida Una vez la tenemos recortada Lo único que tenemos que hacer Es comprobar que realmente Encaja bien dentro de la bola Y una vez está comprobado Lo único que tenemos que hacer Lo único que tenemos que hacer es Empezar a decorar Esta parte de papel Como si fuera un mini layout ¿De acuerdo? Yo lo que quiero hacer es Poner unas casitas Como si fuera un poblado nevado ¿De acuerdo? Y me gustaría poner también Algún copo de nieve Porque como aquí tiene copitos de nieve Pues poner algún copo de nieve En algún color que resalte Pues algo así En amarillo y en rosa Por ejemplo Lo que haré es que las casas Las pondré en diferentes En diferentes Capas Para que una sobresalga un poco más que la otra Y luego aquí le pondré un arbolito navideño Que tengo Es este de aquí Que yo creo que aquí quedaría súper bien Lo pegaré Y así cuando le ponga la nieve en la base Todo esto no se verá Y yo creo que quedará bastante bien Bueno y ya está terminado Lo único que he hecho Es recortar las partes que sobresalían Del círculo He pegado este arbolito de aquí Con Taki Glue Que es como el nuevo descubrimiento De lo que queda de año Me la ha descubierto a mí Me parece lo más Para pegar madera con un papel Es perfecto Además seca transparente Por lo cual va fenomenal Seguramente todo esto ya os sabía Espero que yo os lo cuento Y le he pegado algunos enamel dots De la colección de magia Que a mí me encantan Estos enamel Y quedan súper bonitos Y ahora lo que vamos a hacer Es recortar la foto Y completar nuestra boda Pues ya tengo mis fotos Voy a hacer primero esta bolita de aquí Que os he enseñado al principio Y voy a hacerla con una foto De mi perrita Boo Que si me seguís en Instagram La conocéis de sobras Voy a elegir el trozo de foto Que me interesa En este caso Evidentemente es donde sale ella Voy a intentar Que no salga nada del borde blanco Y voy a marcar encima de la fotografía La redonda esta Que es con la que me tiene que coincidir Voy a coger un lápiz Y con mucho cuidado Voy a marcar La foto Me voy a desistir a mí misma Marcar la fotografía en bolígrafo Porque en lápiz no veréis nada Una vez la tenéis Lo único que tenéis que hacer Es recortar Una vez la tenemos recortada Lo único que tenemos que hacer Es pegarla en la parte de atrás Eso sí Fijaros En que el derecho sea el mismo De acuerdo Para que tenga un poco de sentido Y ya está Vamos a ello Y esto ya estaría así Ya habéis visto Que es súper sencillo de hacer Y ahora lo único que tenemos que hacer Es coger nuestra bola Comprobar que realmente quede bien Y una vez la tengamos La vamos a rellenar De nieve Poniéndola aquí Y yo le voy a añadir también Aparte de la nieve Unas lentejuelas Tengo aquí un mejunje Hecho con unas estrellas doradas Que tenía del año pasado Con las lentejuelas De Lora by Lora Que son lo más Y nieve artificial Que la podéis encontrar en Quiridori Vais poniendo hasta que se os quede bien llenito Y lo siguiente que tendríamos que hacer Es en este lado Que tiene como una especie De línea Que es la que nos hará de tope Lo que haremos es poner Un poquito de pegamento Pegamento líquido En toda esta línea Hasta que lo cubramos todo Y una vez ya lo tenemos Comprobamos que está todo bien pegadito Que luego no da vuelta atrás Y pegamos Nuestra creación Tenemos que empujar Ligeramente con los dedos Ojo Ligeramente Porque si no Se nos va a ir un poco ¿Veis? Se nos va a ir un poco a papel Empujar un poquito Vais empujando hasta que llegue al tope Os quedará un poquito abombadita Por la parte de la foto Pero no pasa nada Porque luego no se va a ver Una vez la tenéis colocada Lo único que tenéis que hacer Es dar la vuelta Comprobar que os gusta Si nos gusta Sacaríamos de nuevo la foto De acuerdo Y la volveríamos a hacer de nuevo Entonces cogeremos El otro trozo Lo encajaremos Que en teoría Tiene que encajar Perfecto Encaja perfecto Y ya tendríamos Nuestra bola decorada Por esta parte Es un paisaje nevado Con mensajito Y por la otra Una fotografía La que queramos Si queréis que esta parte También tenga nieve No hay problema Lo único que tenéis que hacer Es rellenarla también Y la volvemos a cerrar Hasta que queda Exactamente como queremos Aquí ya tenemos Bu nevada Tenemos nuestro paisaje Nevado también Y lo único que tendríamos Que hacer Es para que la bola Ya quede totalmente fijada Es en esta bolita de aquí Vamos a poner Un poco de cinta de organza Y ya tendríamos Nuestra bola de navidad Si nos apetece Podemos añadirle Unos lazos Por ejemplo Aquí Para que quede Un poco más decorativo O unos tassels O cualquier cosa Que nos apetezca Bueno moniqueces Ya hemos acabado Las bolas de navidad Es un momento Súper emocionante Para mí Esta creo que Ya os la había enseñado Es la bola Que me quedo para casa Le he añadido Este lacito Que compré En la feria creativa En Stars and Rockets Tiene adornos De la colección Baviera De Lora by Lora Este arbolito pequeñito Que lo podéis encontrar En Kimidori Esta guirnalda de luces También de los Daikatz de Lora by Lora Tiene algunas de sus Lentejuelas también Y el papel del fondo Que también es de ella De Baviera Y luego por detrás Tenéis sabú Con un montón De pompones Que son de Snowman Cocoa Que si tenéis El kit de navidad De este año De Kimidori Los tenéis Y un poquito De nieve artificial Y luego tenemos Estas de aquí Que el proceso Es el mismo Que os he ido enseñando Esta es con magia Tiene las casitas De los Daikatz de magia De nuevo Un arbolito Unos cuantos Copos Esto ya os lo he enseñado En el vídeo Así que ya lo sabéis Este lacito También de piel Que lo podéis hacer vosotras mismas Si tenéis la máquina De hacer lazos Tenéis la foto por detrás Estos son mis cuñados Y estas son Las lentejuelas De la nieve artificial Y de nuevo Por aquí En esta bola de aquí También hecha con Baviera Que estaba De camino A casa de Lora Tiene su lacito Tiene la foto De la boda De Lora Con su marido Todo también De nuevo Decorado con nieve Con copos De la colección Y luego tenéis Estas bolas de aquí Vamos a ver Si no se nos cae nada Estas bolas de aquí Que son nuevas De este año Son de cristal Me las ha enviado Kimidori Estoy súper contenta Con ellas Esta palabrita De aquí Es una de las De Foam De Lora by Lora Y dentro Creo que lo apreciáis Es el reloj De Cuco De Lora by Lora Que me encanta Y dentro Tiene pues Algunas lentejuelas Y las enamel shapes De la colección Magia De Mintopia Luego tenéis Esta otra bola Que esta está hecha Con lentejuelas Con bolitas Que compré En un bazar Esa es Boo Y tenéis también Unas estrellas De Metacrilato Así en brillante Son Boo está muy enfadada Que son súper bonitas Luego tenéis Esta bola De aquí Que está hecha Con las formas De Foam De la colección Magia De Mintopia Que son súper bonitas Tienen el relieve Bueno El Foam en azulito Y luego La parte de arriba En dorado Con purpurina De nuevo Sus enamel shapes Aquí Y está llena De los pomponcitos De Snow and Cocoa Y luego esta idea Que la vi Que la hacía Sandra De Los mundos de Sun Que me imagino Que todas la conocéis Pero es maravillosa Si no la conocéis Corred a su canal Y a su Instagram Hizo esto En su diario de Navidad Le pedí permiso Para hacerlo yo también En una de mis bolas Porque me encantaba Y quería hacerle Como un pequeño homenaje También Y lo he hecho así Tenía este adornito De las hojas Entonces lo único que hice Fue quitarle la parte roja De dentro Y ponerle un pomponcito Y ha quedado así Y luego por último Tengo también esta otra bola Adornada por fuera Con una forma Precortada Un die cut De la colección De Lora Bailora De Baviera Con también Un par de estrellitas Suyas de foam Y luego lo que he hecho Estos puntitos Que veis aquí No son más que Nouveau Drops En color Dark Egg Y en rosa Luego por dentro Tiene nieve artificial Y un montón de lentejuelas Y ha quedado así Y estas son Las bolas de Navidad Que he hecho este año Esta es para casa Esta es para regalar A mi cuñada Que decía que no podía pasar Sin su bola de Navidad Así que aquí está Y esta de aquí Es para Lora Bailora Que me hacía un montón De ilusión Hacerle un regalo Desde hace un montón de tiempo Y aquí está Y luego estas bolitas Que son mis nuevas incorporaciones A mi árbol de Navidad Aparte de las que os he enseñado Al principio del vídeo Que hice el año pasado Espero que os guste Que os animéis a repetir Estas bolas No os enseño el proceso Porque ya veis que es súper sencillo Es tan fácil Como quitarle la parte esta de aquí Que es igual Aquí lo ves más fácil Que se saca así Tiene estos enganches Lo rellenáis de lo que queráis Evidentemente lo que podéis poner Es limitado Porque el agujero Tampoco es muy grande Tenéis que poner Las patitas así Y luego vigilar Que ninguna de las pestañas Se quede hacia adentro Estas pestañas de aquí Y ya está Lo cerráis Y ya está la bola Decorada como queráis Para poner las gotitas de nubo Lo único que tenéis que hacer Es con cuidado Ir poniendo gotas Y para poner esto Como es autoadhesivo También es muy sencillo Igual que los enamel shapes De todas maneras Si tenéis alguna duda Por favor No dudéis en escribirme Por mensaje privado de Instagram Que es este de aquí Arroba de mi infeder Espero que os haya gustado Que os animéis este año A hacer vuestras propias Bolas de Navidad Ya he visto que muchas Las estáis haciendo Y me hace una ilusión tremenda Además es que sois Inspiración pura Y me encantáis Os envío un beso gigante Y espero veros muy pronto Por aquí maniqueces Bueno maniqueces Pues ya habéis visto Que es un tutorial Súper sencillo Ya os lo he dicho Y espero ver los resultados En Instagram Súper pronto Porque me hace Muchísima ilusión Que me etiquetéis Ya sabéis que mi Instagram Es Arroba de mi infeder Muchísimas gracias Por estar aquí de nuevo Muchísimas gracias Por ver otro tutorial Y muchísimas gracias A Kimidori Por el material Y por todo Un beso Gigante Venid de nuevo por aquí Porque tenemos mucha Navidad Tenemos más Más nieve Que una fiesta de Pocholo Así que Os toca el diario de Navidad Os toca el calendario de Adviento Que ya lo habéis visto Os toca el bastidor navideño Os tocan un montón De cosas maravillosas Que vamos a hacer por aquí Así que no os perdáis ninguno Un beso gigante Y hasta pronto Boniqueces Mua Prueba de Navidad Vamos a dar Jornado Tres Quareba de Navidad ¡Gracias!